1, 2, 3, 4 Un lugar, de alguna parte del mundo, donde cortaban el cable, cortaban la luz y todos culpaban a un hámster. El hámster era el que pagaba las cuentas, pagaba el cable, por lo tanto andaban buscando al hámster que pagara estas cuentas. La obra se llama Hámster, o sea, no tiene un nombre específico aún, pero todo lo que nombramos la reconocemos por hámster y es 100% hecha por alumnos de la CIP. Entonces esto es coro, orquesta y danza también se integró a la obra. Entonces es una creación propia de la CIP, digamos, de un alumno, de un cuento de alumno, y la música de nosotros, tocada por alumnos, bailada por alumnos y cantada por alumnos. Es como, es algo de nosotros, si lo llegan a tocar otros músicos, otros cantantes, va a estar ahí la huella de nosotros, va a ser de los alumnos de la CIP. Y eso igual es como algo muy grande. Por mi parte, como sentir que estoy creando algo, se siente como súper enriquecedor, porque es algo nuestro, no es algo que trajo otra persona o que nos pasen solo para que toquemos, sino que es algo que nosotros mismos podemos darle el color a la música y a los que estamos tocando. Partimos de cero, porque este es un montaje absolutamente novedoso, no se había hecho antes, los niños colaboran también, dan sus ideas, sus propuestas, cambios, todo es bien recibido. Héctor siempre está muy llano a recibir todas las opiniones, modificar todo lo que sea necesario. Así que todos nos sentimos muy relajados y muy contentos de hacer este trabajo, la verdad. Lo que me gusta hasta ahora igual un poco es que no es lo mismo que veníamos haciendo desde antes, sino estilos muy distintos, un poco tirando para afro de repente. Y suena de una manera que yo nunca había escuchado música. Y suena de una forma que yo no entendía la música antes. Y esto es mágico, o sea, lo que ocurre en el montar una obra, montar una música, es mágico, entonces lo atrapa y no lo va a soltar más. Al principio, el trompeta no me gustaba tanto y me sentía obligada al tocarlo, pero después cuando me unía a esto y sabía con el profesor, te sentís bacán, porque tú cuando vas a un lugar sentís, oh, mira, es chico, ya toca un instrumento y le sale súper bien, entonces eso me motiva a seguir. De parte de la orquesta, nosotros tenemos un compromiso muy grande con la obra, porque, bueno, sin actores, sin bailarines, no hay obra, pero sin músicos también. Entonces, también nosotros tenemos una gran responsabilidad de venir todos los sábados, venir con sus partes ensayadas, estudiar con los profesores, estudiar en la casa, entonces es una responsabilidad muy grande. Es más que como solo gente que viene a tocar, nosotros luego siento que es como una familia, la orquesta, los profesores, los alumnos que venimos a tocar, nos conocemos, hemos creado lazos muy fuertes entre la gente de la orquesta y es bonito, me gusta. Es una felicidad enorme, o sea, no sé, puedo estar muy triste y canto y me siento así, nueva, así, como si no tuviera nada dentro mío, solamente canto y eso me hace súper bien. Esta obra es nueva, entonces con el tiempo vamos a seguir haciéndole cambios. Después salir a teatro, Fuere Santiago, eso es como, pensamos muy en grande en la orquesta. A mí me gustaría que pudiéramos llegar a hacerlo a lo grande como lo hemos hecho con todas las obras que hemos montado, o sea, como para que no solamente quede dentro de los colegios de la SID, sino que también pueda hacer algo que más gente desde fuera pueda verlo. Que no hay que esperar los resultados para saber qué está pasando, hay que disfrutar el momento. Y hemos llegado a un momento en el que socialmente están ocurriendo muchas cosas y confluyen justamente en esto también, en esta obra que también habla muy, habla de lo que está pasando muy cercanamente. Qué maravilla es el arte al momento de vivirlo así, de vivirlo tan apasionadamente y que van ocurriendo las cosas mágicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!